Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos. Signo de Scorpio, como siempre, recuerdo que si tú nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques en Google o en YouTube lo que van a ser la magia del caos para que sepas un poquito identificar este sello que voy a sacarte al final de esta lectura para ayudarte con tu situación. Como también te aparece una miniatura que dice activa tu sigilo y ahí pues le das y te lleva a la explicación que he dado de cómo activarlo. Vamos a empezar Scorpio por este oráculo, a ver qué te dicen. Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón pues que esta lectura te aporte, que te sirva, que te oriente y vamos allá con tu cartita. A ver, Scorpio, ¿de qué te quieren hablar? Esta es. Cómo no, cómo no. El ángel de los muertos y esto a mí, esta carta en general le queda a este tipo de personas que tiene un pie allí y un pie aquí, lo que significa que tiene cierto poder espiritual, siempre esto lo voy a decir por mucho, me da igual, por mucho que se diga, por mucho que la gente considere Scorpio para mí y no es porque eres tú ni por hacerte la pelota, para nada. Scorpio es esa persona que ha nacido con un lado oculto, muy desarrollado ya de por sí, suficiente y basta con que la intuición de Scorpio es legendaria, es legendaria, es algo que no existe, es algo que no tiene igual. Scorpio, algunos de vosotros estáis viviendo ahora mismo una etapa bastante intensa, vamos a decirlo así, a nivel espiritual, ya sea que estás superando una situación, espero que se te haga pues llevadero o sencillamente estás evolucionando, estás curioseando, estás chafardeando que digamos en cierto asunto. Como consejo mío que me dedico al mundo de, bueno, a ese tipo de cosas, la gente que me dice ya sabe, no es por nada, pero hay mucha gente que le da yuyu, pero me paso más rato allí que aquí. No busques, no busques en cosas que no vienen a ti, deja que la cosa venga a ti, porque todo que tiene su respeto, que tiene sus cosas, esto lo estoy diciendo a la gente que quiera aprender lo que sea, ¿vale? De lo oculto y no es porque es algo feo, sencillamente es algo que no está a la vista de todo el mundo, pero para ti es visible, deja que eso venga a ti, porque tienes su personalidad, tienes su voluntad, tienes este tipo de cosas. No sé cómo va a ser esta lectura, pero ya pinto desde el principio con que, ya pinta, ya pinta, que va a ser intensa esta lectura, como tú, Scorpio, vaya. Empezamos sacando un par de cartitas y esta semana volvemos a sacar el ángel tarot, a ver de qué situación estamos hablando, si no, Scorpio, el paje de copas y la luna. La luna, el mundo del oculto, el mundo de los miedos, el mundo psíquico, vamos a llamarlo así, signo de Scorpio. No sé cómo está tu casa número 12, no sé cómo está tu luna, en qué casa, en qué signo y todo este tipo de cosas. Vamos a decir que la situación pinta con que muchos de vosotros signo de Scorpio. Aquí viene la energía, vamos a decir, la energía que tiene que ver con lo invisible y lo personal, lo que tú eres, cómo te identificas, cómo llegas a reflejarte en el mundo espiritual, emocional, hacia los demás también. Tenemos aquí, y más con el paje de copas, aquí tenemos un mundo tuyo de fantasía, muy desarrollado. Muy desarrollado, y esto no es nada ni raro ni malo, no. ¿Por qué? Porque es que eres así, como te he dicho, tienes ese mundo espiritual tuyo, ese mundo oculto, muy desarrollado. Por lo tanto, quieras o no, como siempre hay algo ahí que te llama. Siempre tienes una visión diferente de todo. Siempre, aquí hay un gran grupo. Te voy a decir que hay un 1% al que le da miedo ese tipo de cosas, o respeto, en plan, no, no, yo no lo toco. Para ti eso es como un caramelito, y estás viviendo una etapa muy fuerte en el que, en la que vamos a llamarlo entidades. Tú llamas a las ángeles, arcángeles, guías, te llaman, te llaman, y esto es un don heredado. Tú ya has empezado aquí a desarrollar, a ver cosas desde pequeño, desde pequeña. Sueños, cosas, y ahora esto está en desarrollo. Puedes estar tú desarrollando tus habilidades por 15.000 años, pero muchas cosas no se dan hasta que llegues a una edad. No se dan hasta que llegues a una edad de madurez, que digamos espiritual y mental, emocional, todo. No se dan, por mucho que las estés buscando, no se te dan. Hasta que llegues a una, por mucho que estudies, se te vienen solas. Por eso te digo, deja que se vengan solas. ¿Vale? Signo de escorpio. En fin. Tú tienes aquí unas energías de una gracia divina, un confort divino. Tú tienes aquí las energías de estar súper ilusionado por cosas. Eres una persona que ciertamente muchas veces se le apagan las luces. Lo que es, vamos a decir, la lógica. ¿Por qué te estás dejando llevar por esa intuición? Te estás dejando llevar por ese sentimiento. Aquí tengo unas energías de unas revelaciones divinas que muchas veces estás recibiendo. Tengo unas energías realmente de revelaciones, de mensajes. Y tú tienes aquí el poder. Tú tienes el poder de manipular las energías. Y esto yo lo he dicho hace mucho tiempo, cuando empecé a hacer estas lecturas de los sigilos por primera vez. Y la gente que me sigue ya lo sabe. He empezado por Aries hasta llegar a Scorpio la primera vez. Y cuando yo llegando a Scorpio tenía mucha ilusión por llegar, porque sabía, sabía que como Scorpio esto a ti se te iba a dar muy bien. Lo de los sigilos y todo se te iba a dar muy, muy, muy bien. No estoy diciendo que el resto del mundo no, pero las cosas como son. Vamos allá. Más cartitas. Si no a Scorpio, como digo, en estas lecturas me estoy enfocando únicamente en tus energías. Y este desarrollo espiritual, o como tú quieras llamarlo, no tiene por qué ser estar viviendo en un auge y estas cosas. ¿Qué puede ser? Puede que ahora mismo estés viviendo en una pausa. ¿Vale? Con esta carta de la luna. Puede que haya una pausa. Porque te estás buscando, te estás reubicando. ¿Vale? Y esto pasa muchas veces, que sientes como las cosas están paradas. No noto esas energías ya. ¿Por qué? Porque tus energías están cambiando. Están cambiando y mucho. Vamos a ver qué se te viene. El rey de bastos. Y tres de copas. Caballero de oros. Y el caballero de espadas. Vamos allá un segundo. Perdón que se me estaba secando la garganta. Si no, Scorpio, estás viviendo un gran cambio. A nivel, pues vamos a decir, emocional y terrenal. Cosa que se está reflejando en lo espiritual. Como que afecta. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Como la gente, por ejemplo, que está acostumbrada a comer normal. Vamos a decir, normal. Durante toda la vida, de repente, se inicia con un chamán. Y ese chamán te dice, oh, hay que dejar de comer carnes. Hay que dejar de tomar cafés. Pero no te explica qué consecuencia puede tener eso. No te explica que si el cuerpo está, por ejemplo, acostumbrado a comer huevos. A recibir ese alimento. De repente lo paras. ¿Qué consecuencia va a tener? En este caso es viceversa. Viceversa. Estás viviendo un cambio emocional. Estás viviendo un cambio terrenal. Estás viviendo un cambio que te significa mucho lo que van a ser la pasión. Por lo tanto, esa parte tuya también se está desarrollando. No sé si estás conociendo a una persona. No sé si de repente tuviste, vamos a decir, una parte pasional tuya. La que sea. La pasión es todo. O sea, tampoco es sexo y punto. No. Tiene que ver con todo. Algo que habías dejado, vamos a decir, aparcado durante mucho tiempo porque querías controlar. Y ahora lo estás dejando un poquito todo en la mano de Dios, del universo. De que voy a fluir con esto y que sea lo que tenga que ser. Y esto está cambiando. Claramente está cambiando. Está cambiando y muchísimo. Vas a decirme, ¿me va a afectar de manera positiva o negativa? Negativa no va a ser. De hecho, lo que está haciendo es abrirte otra puerta. De hecho, esto es como un portal. Un portal hacia lo más oculto todavía. Pero puede que últimamente no le estés dedicando mucho tiempo. Y oye, si te ha quedado una lectura así, por algo será. Porque a lo mejor te estás haciendo la pregunta, ¿qué está pasando conmigo? Hay algo que no sé. O sea, hay algo a lo mejor que no me encaja. Signo de escorpio. Aquí es como que se te va a llevar, se te llevará una temporada, como si es una semana, ¿vale? Aplicala tu situación. Que entiendas muchas cosas, que entiendas muchísimas cosas. Porque ahora mismo es como que tienes muchas dudas. Estás dudando de ciertas cositas después. Vamos a decir, escorpio está yendo de un camino a otro. Sencillamente está cambiando de energías. Estás cambiando de pieles. Hasta ahora como que tenías todo tipo de respuesta, todo tipo de cosas, a muchísimas cosas. Era de repente estás en un camino en el que te haces mucha pregunta. Y esto tiene que ver con esa situación terrenal o pasional, como si es una carrera, como si es lo que sea, ¿vale? Como si es una persona que tú estás conociendo, que te aporta mucha felicidad de esto. Conecta con esta felicidad. Conecta con esa felicidad. Déjate empapar esto, sea lo que sea, como si es el verano, ¿eh? Como si es el verano que ha llegado a tu tierra. Y de repente, pues estás disfrutando de la vida un poquito más así callejera. Y no estás ya tan casero. Aplícalo a tu situación, signo de escorpio. Por lo tanto, esto te abre toda una puerta de cosas nuevas. Porque tú estás activando cosas nuevas o reactivando cosas en tu vida. Por lo tanto, ahora mismo, estas dudas no deben ser tantas dudas. Vienen a ser una novedad. Una novedad puntual o algo que se queda contigo por muchos años. Por lo tanto, es como que las energías cambian. Vale. Signo de escorpio. Aquí realmente va a haber, como te he dicho, una situación, una etapa en la que tú vas a estar aprendiendo muchísimo. Aprendiendo muchísimo. Pero vas a manifestarlo de manera terrenal. Lo vas a ver todo de manera terrenal. Cosas que se te manifiestan. Cosas que se te vienen. Cosas que se te dan y te dejan bien claro. Y lo vas a ver. ¿Esto para cuándo? Para la última semana del mes de julio. La última semana del mes de julio. Vas a tener aquí cosas serias en tu vida. Que vas a decir, hostias, esto está muy bien. Porque se te viene aquí un comienzo nuevo. Se te viene algo que te motiva. Se te viene algo que te da de nuevo esa fuerza. Y esa claridad mental y espiritual. No estoy diciendo que hasta finales de julio tú vas a estar perdido, ni confuso, ni nada. Si no vas a estar obteniendo y viviendo. Vas a estar viviendo respuestas y novedades. Cosas buenas. Hay mucha gente a la que le da miedo y dice, no quiero renunciar a lo que ya tengo. Pues imagínate, lo que tienes es nada más la base. Nada más es la base. Es por mucho que hayas desarrollado todo lo que tienes. Espérate, que lo que se te viene es diferente. Espérate, que lo que se te viene es de otra pasta. De otra pasta en el sentido de otra materia. Dentro de lo que cabe es algo bastante bueno. Muy, muy, muy bueno. Aquí tienes unas energías de que, para la gente que trabaja los chakras, con los chakras. Para la gente que trabaja para, vamos a decir, o sencillamente armonizar su vida como sea. Tienes aquí unas situaciones bastante buenas. Tú tienes aquí una situación, el signo de escorpio. Pero necesitas armonizar tus chakras. Necesitas armonizar tus energías, tu vida. Meditar, salir a caminar. Una bañera, como tú lo hagas. Pero necesitas buscarte esa paz. Se te viene una etapa en la que te digo. Y esto te lo voy a decir así. Mira, a partir de la última semana de julio, todo va a cambiar. Una motivación nueva, algo va a cambiar. De aquí hasta el final de julio, va a haber una etapa muy bonita, divertida. La que estás obteniendo, como te he dicho, mucha diversión, mucha respuesta, mucho de todo. Ahora, a partir de esa semana, de la última semana de julio, se te vienen aquí muchos avances, 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 avances a gran velocidad. A mucha velocidad, pero que también te veo sobrecargado. Por esa motivación, eres escorpio, lo haces bien, así o no lo haces. Pues mira, se te viene una etapa de mucha carga. De mucha carga que te va a durar más o menos 20, 21 días. Toda la etapa de Leo. Vale, toda la etapa de Leo. Y justamente llegando a la etapa de Virgo, se te viene aquí la estructura perfecta que tú quieres. La estructura perfecta que tú quieres. Lo único que tienes que hacer aquí es fluir. Es fluir. Ya te digo que tu lectura, desde el principio, pintaba con que iba a ser intensa. Pero a mí me ha gustado. Me ha gustado porque está clarificando muchas cosas. Y a mí estas lecturas con un toque espiritual, me encantan. Vamos a ver, escorpio. Dos sigilos te han quedado, que te van a aparecer ahora mismo en la pantalla. El primero ya le ha quedado a alguien, no me acuerdo a quién. Es el abracadabra con alas. Once líneas, escribiendo desde el A hasta abracadabra. En cada línea, incluyendo una letra nueva, hasta escribir el abracadabra al final. Para darte una buena fortuna fantástica, que la vas a tener. Que la vas a tener y que te va a alejar de cualquier tipo de esa preocupación, o como tú quieras llamarlo. Acerca del dinero y todo este tipo de cosas, cosas así. Y oportunidades bastantes buenas que vas a tener con este sigilo. Y el otro sigilo es de la visión. Por si te faltaba o por si ahora mismo consideras que lo necesitas para abrir tu tercer ojo. Y para darte una fuerte intuición más todavía. Hombre, nunca viene mal. Signo de escorpio. Como digo, un sigilo no está hecho para activarlo una tarde y olvidarte. Sino está hecho para que lo actives varios días hasta obtener eso que tú quieres tener en tu vida. Que has estado visualizando mientras lo activabas. Y un sigilo muchas veces no manipula las cosas que hay a tu alrededor. Y hasta es que empieza por manipular tus energías para vibrar como tal. Para vibrar como tal. Por favor, fluye. Fluye. En esta situación más que nunca, como te he dicho antes, a lo mejor vienes de una etapa en la que has conseguido dominarlo todo. Una situación al menos. O dominarte a ti mismo. Y ahora mismo lo que se te pide aquí es que fluyas. Que te dejes llevar por la pasión, por la alegría, por las emociones. Fluye. Así que signo de escorpio, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.